¡Muévete! ¡Desplázate por la ciudad! ¡Viaja por trabajo o por placer! ¡Programa tu movimiento! ¡Descarga la aplicación gratuita Taxi Sostenible y experimenta tu nuevo movimiento! Taxi Clásico. Tu taxi donde, cuando y como quieras. Taxi Sostenible. Esta opción te permitirá ver a otros pasajeros y compartir tu carrera. Taxi Compartido. Serás visible y podrás subirte a un taxi sostenible, ahorrándote como mínimo la mitad de la carrera. Taxi Rosa. Por ellas y para ellas. Taxi Adaptado. Los servicios de la ciudad al alcance de todos. Entra en el mundo Taxi Sostenible. ¡Entra en la red Taxi Sostenible y comparte tu ruta con otros pasajeros! Taxi. Podrás reservar tu taxi en eventos y conciertos Programa tus viajes con otros pasajeros y descubre el nuevo mundo de taxisostenible.com